... Hoy estamos vacunando a las personas mayores de 80 años... ...que son las que se encuentran en el quinto grupo... ...para hacer la citación de las personas mayores... ...lo que estamos haciendo es... ...la llamada telefónica al domicilio de la persona... ...o al domicilio que han dado... ...al teléfono que han dado para... ...de contacto... ...que pueden ser los hijos principalmente... ...o bien también lo podemos hacer a través del app de la INGESA... ...que se han habilitado agendas específicas... ...para los días que vamos a estar vacunando... ...o bien a través de la web de área sanitaria INGESA... ...donde podemos encontrar un banner... ...que pone pedir cita, en azul... ...y en ese es donde habría que pinchar... ...abriría... ...se abre una página donde pone Ceuta Medilla... ...volvemos a pinchar en Ceuta... ...y ya se abre el espacio donde hay que poner el dato... ...en la tarjeta sanitaria de la persona que queremos vacunar... ...toda la vacunación en este momento se está haciendo... ...por parte de la INGESA en Otero... ...puede ser que haya usuarios que son de Seguridad Social... ...que sean llamados también por la Consejería de Sanidad... ...y se citen en otro lugar... ...que se le indicaría cuando se hace la llamada... ...pero si la cita se coge a través del app... ...eso es para ser vacunado en el Centro de Salud Otero... ...la cita se está haciendo a través del app y por llamada a teléfono... ...nosotros estamos con los listados que tenemos... ...de personas mayores de 80 años... ...haciendo un llamamiento también a través del teléfono... ...para ir citando a todas estas personas... ...la vacunación se ha empezado por las personas mayores de 90 años... ...pero como estamos haciendo un llamamiento simultáneo... ...a través de la Consejería y a través de nuestras... ...puede ser que se mezclen en un momento dado... ...mayores de 80 y mayores de 90... ...en realidad da igual, el grupo es de 80 en adelante... ...nosotros esperamos que con estas dosis... ...que han llegado en este momento... ...podamos vacunar al grupo completo de grandes dependientes... ...y al grupo completo de mayores de 80 años... ...puede que haya... ...siempre pasa esto... ...es decir, en estas campañas de vacunación... ...siempre hay un grupo que queda por vacunar... ...pues porque hay personas que no te contestan al teléfono... ...porque hay personas... ...que les puede pillar fuera de la ciudad... ...es decir, que habrá un pequeño remanente... ...que quede por vacunar... ...pero que se vacunará... ...pues en los siguientes periodos... ...en los que vayamos teniendo vacunas.